¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chau chau Vale, vale, vale Ahora sí una partiduca recién empezadita Vamos a quitarle el líder al carnal este Ay, se me olvida que en este mapa vas todo pichi bugueado, compa Mi última partida, señores Mi última partiduca Mi última partiduca de Battlefield V De la beta abierta Hay que arreglar eso, Dice Dice, hay que arreglar eso, hermano Hay que arreglar eso, hermano Vale, traemos... ¡No, güey! Traigo la STG, no Bueno, ahorita la cambiamos Eso es lo de menos Vale, agarramos esto Vale, ya capturamos A, perfecto Este güey no marca Este güey no marca el objetivo Espero que me den lo que es el... Espero que me den lo que es el... ¿Cómo se llama? El liderazgo Espero que me den lo que es el liderazgo Vamos a ver si funciona Agüevo, ya lo tenemos Ya lo tenemos, señores Ya lo tenemos Vale, perfecto Espero poder sacar la última bomba La última bomba V1 Ahorita nos vamos a poner Ya sea bien lo que es el arma El arma que, pues bueno Obviamente está Customizada Al cien... Ay, güey, acabo de ver un carnal ahí ¿O qué pedo? El arma que está Customizada al cien por ciento Que es el arma La EMP De médico La EMP De médico Muerto Espera, espera Que escucho Escucho unos pinches puñeñes Por aquí, güey No quiero que me vayan A llegar por atrás Vale, estamos capturando Ahorita No quiero que me vayan A llegar por atrás Estos puñeñes Ok, vale Perfecto ¿Saben qué? Yo creo que voy a entrar mejor Por esta zona Por la zona de aquí atrás En dado caso De que nos estén esperando Por la parte de enfrente Pues bueno Vamos a esperarlos Por la parte de atrás O vamos a atacarlos Por la parte de atrás Ahora sí que Ahora sí que Te voy a meter Mira, así te voy a meter La maldita arma Hermano Es que me espantas Hermano Así no se hace esto O sea, no puedes espantar No puedes ir por ahí Espantando a la gente Brother Vale, vale Nos curamos Y ya están ahí abajo Y estoy 100% seguro Que están en los túneles Estoy 100% seguro Que están en los túneles Así es de que Yo creo que lo más seguro O lo más factible Va a ser otra vez Bajar por esta parte E ir por ellos A la parte de abajo Vale Vale Vale, perfecto Vale 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 Órale puños Avanzó Maldito infeliz Vale Ahora sí Hemos perdido A Y ahora sí Ya tengo lo que es El arma El arma de la EMP Personalizada Personalizada Estéticamente Y con las nuevas Bueno, también Obviamente Personalizada Mejora Mejora Sí, claro Con las mejoras Que tiene de recoil Vale Entonces, bueno Supuestamente el arma Ya no debería de tener Tanto recoil Es lo que vamos a probar De hecho le he puesto Una mira óptica Que es la única Mira óptica Que tiene Es la única Mira óptica Que tiene Por cierto Vale No sé si agarró Si se agarró Las municiones No sé dónde Está este carnal Creo que está Allá adentro Vale, perfecto ¿Dónde estás Piche puñetas? ¿Dónde estás Compi? Ok, vale Perfecto Bueno Hay que ir a capturar Hay güey Hay que ir a capturar Delta señores Ay güey Me espantaste Piche puños Güey Oye no güey Mejor hay que capturar V Sirve de que Ahí está nuestro compi Y ahí está señores Casi no tiene Recoil el arma Casi no tiene Recoil Miren aquí está Vale Casi no tiene Recoil el arma La verdad es que Tiene muy Muy poco Retroceso Sinceramente Obviamente A más larga Distancia Obviamente Digamos que El retroceso Se lo hemos quitado Para A media Y corta Distancia Entonces Si nosotros Disparamos A larga Distancia Obviamente Obviamente Si disparamos A larga Distancia Pues obviamente El recoil Va a aumentar Un leve Por esa misma Situación Vaya O sea Por la situación Del Retroceso Pero A media Distancia A media Distancia No debería No debería De afectarnos Básicamente Ay güey Wani Nani Nani Que me disparan Hermano Ok Ya tenemos Bravo Acabo de ver Un Espérame 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 Vale 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 Corre 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 Carna Vale 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 No mames Acabo de ver Hay un carnal Vale Parece que todos Vale Muerto No Que Nani De donde Y De la montaña De la derecha Güey Vale Hay que capturar Delta Hay que capturar Delta Señores Y creo que Viene 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 Bastante Banda Por allá Abajo Creo que Viene Bastante Banda Por allá Abajo Mierda Yo te Revivo Carnal Orale Güey Vale Vale Buena 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 Ok Parece que Los han Matado Güey Le arrojamos acá vida a este carnal, güey Vale, cuidado con el tanque Ah, no, es nuestro, es nuestro, es nuestro Vale, excelente Excelente, señores Excelente Perfecto, tenemos, tenemos lo que es Delta Ahora voy a capturar lo que es Charlie Hay que capturar Charlie, señores No mames, güey, ese güey se pasó de rosca Vale, yo te arribo, carnal Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida, vale, ya lo revivieron ahí, güey Excelente, güey Vale, perfecto, vamos aquí a capturar Charlie Venga, señores, que si se puede Oh, maldita sea, señor Me estén disparando, necesito apoyo El pollito pillo, el pollito pillo Oh, ya lo vi, 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 ya lo vi Oh, güey Creo que vi un puñetas Vale, perfecto Oh Nah, neta, no lo maté, güey, nada puede ser, güey, neta Vale, vale, que no pasa nada, güey, hemos capturado Charlie Perfecto Perfecto Hemos capturado Charlie Ok, vale, no sé si estén arriba Escucho, escucho unos güeyes por aquí, de hecho Vale, creo que ya Ok, perfecto Oh, güey, me espantó ese carnal, güey, no mames Vamos por F, señores Venga, vamos por Foxtrop Vamos por Foxtrop ¡Wow! Puños No puede ser, güey, venía con su pinche novia ¡Ay, sí, dame la mano, mi amor! Pues ni pedo, señores Hay que volver a capturar, hay que volver a capturar Bravo Hay que volver a capturar Bravo Y... pues ni pedo Por lo menos, bueno, ya teniendo Bravo Ya tenemos lo que son tres banderas Y, pues bueno, si por lo menos pudieran mantener Echo Si por lo menos pudieran mantener Echo, güey, tendríamos cuatro banderas Y posiblemente sería un poco más fácil el poder ganarles Pero no es así Aparentemente no hay nadie aquí en Bravo Aparentemente no hay nadie aquí en Bravo Y eso está súper genial, ¿vale? Capturamos B ¿Vale? Vamos a capturar lo que es B Y tenemos... ¡Oh, no! Puede ser, ¿en serio? Hemos perdido... No, puedo creerlo Hemos perdido Delta Hemos perdido Delta Y es que la verdad, güey, mi equipo Y es que la verdad, mi equipo no está haciendo absolutamente nada, güey No está haciendo absolutamente nada Así es de que, pues bueno Tenemos que hacerlo nosotros Digo, no toda la chamba, ¿verdad? No toda la chamba la tenemos que hacer nosotros Hay algunos compadres de aquí de mi escuadra De mi patrulla Que sí están haciendo Que sí están haciendo su chamba Vale, perfecto Vale, nos curamos ¡Avanzamos! Vale, 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 vale Estamos capturando Delta ¡Perfecto! Ok, 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 ok No nos vayan a atorar Y estamos al descubierto Estamos al descubierto Vale, 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 vale Ese carnal va por ahí abajo Nada más hay uno, ¿eh? Y lo acá... Ok, perfecto Lo mató ¡Excelente, hermano! ¿Qué, qué, qué? Que nos disparan Güey, güey, güey Vale, muerto Ahí viene un güey por acá de este lado ¡No, no, 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 no! ¡Ah, que me caigo! ¿Dónde está? Ya lo vi ¡Woo! Por si lo quieres ir a revivir, puños Yo sí los voy a revivir, güey No mames Espérate, espérate, espérate Güey, no mames No mames No mames Que no tengo balas Vale, muerto Creo que alguien va a subir Por esta escalera de aquí Sí Vale, muerto Vale, vale, vale Perdónenme, hermano No los pude revivir Discúlpenme Discúlpenme, carnales Pero... ¡Ay! Granada, güey ¡Uy! ¡No mames! Espera, espera, espera Que me pueden ver de este lado Acabo de ver No mames, no mames No mames, no mames No mames, no mames Vale, 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 vale Güey, necesitamos apoyo Cabrón, no mames Vale, perfecto, perfecto Me recargo, güey No mames Me recargo con los malditos campers, güey En serio Güey, es que de verdad Güey, no mames Es que de verdad No lo puedo creer, señores Mira, es que nada más Vean esto, chicos Es que de verdad ¿Cómo es posible Que estén haciendo esto, güey? Ay, güey No puedo creerlo, güey ¡No, no, no! ¡Ay, demonios! Salí en un maldito avión, güey Me recargo en la maldita pared, güey Este güey no es compi Vale, 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 vale Güey ¿Es en serio? ¿Cuántos disparos van, güey? ¡Vámonos! 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 Vale, perfecto ¡Vámonos! Y parece que tengo otro carnal, güey Pero la verdad es que Discúlpame, hermano Discúlpame, güey Pero tengo cosas que hacer, güey La verdad, güey Discúlpame, güey Pero tengo cosas que hacer, güey La verdad, güey Vale, vamos allá, güey ¿De aquel lado? Perfecto Venga, 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 venga Señores, venga ¡Ay, güey! ¿Es en serio? Yo ya tenía mi maldita hacha ahí, güey Porque... ¡Ay! Me puedo No puedo creerlo, señores Pues bueno, tenemos prácticamente Todo capturado, señores Y eso está muy bien Eso está muy bien Pero me hacen falta realizar más bajas Y tengo un arma que no es la mía No sé ni siquiera con qué aparecí Bueno, sí aparecí de médico Pero el arma que traigo No es la que normalmente suelo traer O más bien no es la personalizada Por así decirlo Y me mata un maldita Una maldita Y me mata un campero Vale, perfecto Vale, 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 vale Carnal, yo te, yo te Yo te revivo, hermano Aunque me cueste la vida ¡Uh! Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida No sé dónde está, güey Pero mejor subimos Espero que no me misfaren por la espalda Malditos gays Carnal, esas madres de las minas Las deberían de poner en la escalera, güey No mames, güey No aquí, güey Vale, vamos a intentar llegar a Foxtrot ¡Chingao! ¡Brinca al hermano! Vale, vamos a intentar capturar Lo que es el objetivo ¡No! Y me disparan ¡Y me disparan! Vale Primero la vida Me recargo ¡No, mames! Vale, 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 vale ¡No! Es que de verdad, güey Todo mundo campeando Todo mundo campeando en F, señores Bueno, ya que no pudimos capturar F, güey Pues vamos a intentar capturar Echo Vamos a intentar capturar Echo ¿A dónde me llevas, hermano? Espérame, espérame, espérame Que me disparan Espérame, espérame, espérame Que me disparan, brother ¡Oh, no! Les apuesto que ni ese güey Se cree el disparo que me acaba de dar, señores Vale, respawneamos con el compi Vale, perfecto, carnal Perfecto, güey Ok, no sé Creo que traía un compadre ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, que me avientan una maldita granada! ¡Malditos gays! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas, hermano? Vamos a curarnos Vale, perfecto Nos curamos Nos movemos Porque si nos quedamos en el mismo sitio Puede que nos tuerzan Perfecto, acaban de matar al último que quedaba Excelente Vale, 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 vale Perfecto, ese carnal, eh Ese carnal Muy bien Tú muy bien, hermano Tú muy bien Ahora, ahora No me espanten, puños Tenemos todos los objetivos, señores Y la verdad, dudo mucho que pueda sacar mi bomba B1 Dudo mucho que pueda sacar mi bomba B1 Por la simple y sencilla razón de que estamos capturando prácticamente todo Pero si Verde, güey No mames ¿Qué te pasó, carnal? Ya los vi, ya los vi, güey Vale, vale, carnal No te puedo, no te puedo revivir, güey Carnal, no te puedo revivir, güey No te puedo revivir, hermano Ya no tengo balas Uy Pues a pistola, güey Vale, vale, respawneamos con este carnal, güey Vale, 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 vale Uy, cuidado Vale, perfecto Eh, necesito munición, señores Uy, no, 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 no Maldito tanque, güey No lo puedo creer Vale, 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 vale Pues bueno, la verdad es que no se me hizo, chicos No se me hizo Uy, güey, no mames Güey, por atrás, por atrás No lo puedo creer Vale, pues hemos perdido lo que es Alpha Y estamos perdiendo Charlie Ay, cabrón Hemos perdido Alpha Y estamos perdiendo Charlie No sé dónde está este carnal Ok, ya lo acaban de matar Lo acaban de matar precisamente, güey Lo acaban de matar, vale, perfecto ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¡Oh! ¡Wow! ¡Corre, güey! ¡Sáltale! ¡Ja, ja, 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 ja Güey, ¿lleva un güey ahí arriba? No, no, lleva un güey arriba No mames Vale, vale, que ya se va Que ya se va Vale, perfecto ¿Es en serio? ¡No! 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 Espérate, güey, que todavía Traigo unos güeyes ahí atrás O no sé si eran unos güeyes o no, güey, pero Oh, no eran compis Eran compis, güey, vale Vale, ya tenemos Oh, no, 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 carnal No te vayas ¡No! Ya se fue ese güey No mames, güey Vale, 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 vale Ya tenemos Charlie Perfecto, vamos por Echo Que de todas maneras Que de todas maneras Ya hemos ganado, chicos Ya hemos ganado Vale, muerto Lamentablemente Lamentablemente No pude sacar ¡No, güey! Justamente cuando le iba a lanzar La granada, güey No puede ser Pues bueno, chicos Hemos ganado lo que es esta partidita Hemos ganado la partidita, señores Y pues bueno Espero que les haya gustado, chicos Y si fue así, ya sabes Regálame lo que es Un super like Que ya sabes que ayuda bastante No pude sacar Lamentablemente No pude sacar mi bomba B1 Lamentablemente En mi última partida De Battlefield 5 No pude sacar La La mi bomba B1 Pero bueno Ni modo Así es esto Nos quedamos A nivel 27 Nos quedamos a nivel 27 ¿Cuántas bajas hicimos? No hicimos muchas Porque realmente La gente no estaba haciendo Casi nada 29-12 Entonces Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando besos En su pinche nalga derecha Yo soy el Chavit Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que los vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y pues bueno Esta fue mi última partida Chicos Esta fue mi última partida De Battlefield 5 En la beta abierta Y ahora hay que esperar A que salga el juego Para empezar otra vez Desde cero Así de que Nos vemos Nalguitas de bebé Que les gusta Esta fabulosa saga De Battlefield 5 A huevo No mames Nos vemos chicos Cuídense Y hasta la próxima Chao chao No mames No pude sacar Mi bomba B1 Hermano ¡Vamos!